Erick Quiroga Fíjate Bea que ya está efectivamente con nosotros el ambientalista Erick Quiroga y hablábamos del Día Mundial del Reggaetón, yo confieso que prefiero el vallenato. ¿Y usted? El bolero, el vallenato y la salsa y por supuesto el rock. ¿Y el reggaetón no le gusta? Más o menos. A Beatriz Lugo le encanta el reggaetón, es nuestra colega de espectáculos. 7.34 de la mañana, señor Quiroga, para nosotros es un gusto que usted haya aceptado esta invitación a participar con nosotros hoy en primera página. Por cierto, es importante que recordemos a la audiencia venezolana que Erick Quiroga es ambientalista venezolano, certificado al menos hasta ahora con dos récord Guinness para la tierra, fue quien propuso a la corporación de récord Guinness la certificación del relámpago del Catatumbo. Correcto. También tienen uno como una zona con los más altos niveles de radiación solar en Bolivia, específicamente, ya certificado también como récord Guinness. Y mañana precisamente se celebra el Día Mundial de la Capa de Ozono y nosotros llevamos décadas, años escuchando de la protección a la capa de ozono, la protección a la tierra, el calentamiento global, otros tantos daños que como raza humana le hemos causado a nuestro hogar, que es la tierra, y recientemente se han visto algunas consecuencias de eso. Por supuesto. Primero quiero agradecer la oportunidad que me brinda Primera Página por participar en una fecha tan importante para Venezuela, porque el Día de la Capa de Ozono es un día que nace de Venezuela para el mundo. Tuve el privilegio de proponerlo en el año, específicamente fue en octubre del año 93, a la Cancillería. La Cancillería lo llevó a las Naciones Unidas y el 19 de diciembre de 1994 esta iniciativa es aprobada y la primera vez que se celebra el Día Mundial de la Capa de Ozono es el 16 de septiembre del año 1995. Pero ahora bien, retomando lo que decía respecto a la capa de ozono, es muy importante para nuestro planeta, porque la capa de ozono justamente es la que permite la existencia de la vida en la superficie de nuestro planeta y esa es la gran diferencia de la Tierra con el resto del planeta hasta ahora conocido. Ninguno de esos planetas tiene capa de ozono hasta ahora. De ahí la importancia del día de mañana que pasa a ser como el día internacional de la preservación de la vida en el planeta. Pero ¿qué pasa, señor Quiroga, que no se termina de ver en esto una lucha mundial, incluyendo a nuestro país? ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado quizá el componente educativo, el componente de concienciar a la población en Venezuela y en el resto de los países de verdad de la necesidad de coadyuvar entre todos? A veces uno tiene la percepción de que, bueno, yo en lo individual no es mucho lo que pueda hacer. Tienen que hacer los grandes países, las grandes industrias. ¿Esto realmente es así o sí podemos hacer algo individualmente? Sí podemos hacer algo individualmente. Primero, por lo menos, yo creo que también es un problema el lenguaje. El día en que los ambientalistas logremos hacernos entender en el sentido de que el aire que respiramos, el alimento que ingerimos, incluso el agua que tomamos, o sea, los tres elementos vitales son elementos que tienen que ver con el ambiente. Por lo tanto, el planeta debería ser ambientalista. Todos debemos ser ambientalistas. El ambientalismo no es solamente un grupo de personas, ¿verdad? No hay idealistas que come flores, etcétera, etcétera. No, somos militantes de la vida y por lo tanto somos personas que asumimos el reto de enfrentar ese problema, que es el problema del lenguaje. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Lo otro, y de la educación, perdón, que es vital. La educación es vital. Ahora, ¿se ha detenido o se ha desacelerado la destrucción de la capa de ozono? Sí, existen evidencias, incluso salió hoy. La evidencia más reciente es que se ha detenido prácticamente la destrucción del llamado agujero de la capa de ozono, que en verdad hay que aclarar respecto a ese tema. En verdad el agujero es algo natural en la capa de ozono. Lo que hace ya, que lo torna como un problema ambiental, un grave problema ambiental generado por el hombre, es la persistencia, el tamaño y la prolongación en el tiempo. Es bueno decirle que ese agujero, famoso agujero, se forma en la primavera austral. La primavera austral comienza el 21 de septiembre. Y el agujero más o menos a comienzos de octubre es que se tiene ya una apreciación por mediciones de satélite del tamaño. Pero es bueno decir lo siguiente, que hay una muy buena noticia este año con respecto a la capa de ozono, y es que empezó a recuperarse por vez primero en 30 años. Hay una gran recuperación de la capa de ozono. Aparte de eso, el 99% de los clorofluorocarbonos, que eran unas sustancias agotadoras de la capa de ozono, que destruían la capa de ozono por la presencia del cloro, que en verdad es el villano. El cloro y el bromuro son los villanos de destrucción de la capa de ozono. Porque una molécula de cloro puede destruir 100.000 moléculas de ozono. Y quizás en un acto pedagógico, señor Quiroga, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, ¿qué productos usamos o qué consumimos que daña la capa de ozono? ¿Y qué podemos hacer para evitar usar esos productos o sustituir esos productos o servicios? Bueno, la mayoría de los aerosoles en el mundo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, ya no tienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, que puedan dañar la capa de ozono. Los otros son asuntos muy puntuales, porque la gente dirá, bueno, aunque no lo creas, la basura, la generación de desechos sólidos, eso puede afectar la destrucción de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque puede generar metano. Y el metano es un destructor de la capa de ozono en cierta medida. Los incendios forestales, fíjate que es interesante lo que pasa en Venezuela. Venezuela es líder desde hace mucho tiempo, desde los años 90, es líder en la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono a través de fondo I. Sin embargo, uno de los que más destruye la capa de ozono es por los incendios forestales. La gran cantidad de incendios forestales es fundamental en eso. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? El ahorro de la energía, por lo menos el crear una cultura de reciclaje. Todo este tipo de cosas tienen una relación, inciden en el tema que me preguntan. La sustitución de energía, por ejemplo, hay iniciativas cada vez más para utilizar autos, automóviles eléctricos. ¿Eso realmente es algo que puede impactar positivamente? ¿Eso realmente sí se hace de forma masiva, quiero decir, en la protección, no solo de la capa de ozono, sino del ambiente en general en nuestra tierra? Por supuesto, lo que dice es muy acertado, porque el punto es el siguiente, el punto, como le vuelvo a repetir, es un problema de cultura. Es un problema, por lo menos, de incluir en los pensos desde el jardín de infancia el tema del ambiente, e incluirlo como algo vital, como algo que tiene que ver con la existencia misma de nosotros en el planeta. En la medida en que nosotros no tengamos conciencia de que formamos parte de este planeta, en la medida en que le hacemos daño al planeta, nos hacemos daño a nosotros mismos, en esa misma medida vamos a destruir, no solo afectar la capa de ozono, sino la existencia misma de nosotros. Fíjese que usted ha tocado un tema que es muy importante, y es el componente educativo. ¿Qué se está haciendo en Venezuela? ¿Qué se puede rescatar o qué se puede mejorar en el componente educativo para la protección del medio ambiente? Me lo va a hablar, por favor, al regreso de esta breve pausa. Recuerden, mañana, 16 de septiembre, Día Mundial de la Capa de Ozono, nosotros vamos a seguir conversando con Eric Quiroga, ambientalista venezolano. 7.42, ya venimos con mucho más. Cualquiera. 7.47 de la mañana, de vuelta con mucho más de primera página, Eric Quiroga, ambientalista venezolano, promotor e impulsor, además de dos récords Guinness para la Tierra. Uno de ellos, el reconocimiento como récord Guinness, el relámpago del Catatumbo, continúa con nosotros. Por cierto, mañana, recuerden, 16 de septiembre, Día Mundial de la Protección a la Capa de Ozono. Es realmente como la definición correcta del Día de Mañana, Día Mundial de la Protección a la Capa de Ozono, que por cierto, además es tarea de cada uno de nosotros. Maneja cuentas en redes sociales para que las personas puedan interactuar con usted o conocer más acerca de estas iniciativas. Sí, en Twitter, Eric Quiroga, Ericky, Día de Ozono. Día Ozono. Día Ozono, en Twitter. Instagram, no. Facebook. Y Facebook, Eric Quiroga. Con Eric Quiroga pueden encontrar a Eric Quiroga en Facebook. Dejábamos pendiente, antes de irnos a la pausa, ¿qué hacer con el componente educativo? ¿Cómo se ha llevado este tema en Venezuela? ¿Es suficiente los planes de capacitación, de instrucción y de concienciación, sobre todo a nuestros niños? ¿Esto se está haciendo en el país? Pienso que no. No se está haciendo de la forma adecuada. Como le vuelvo a repetir, es un problema de educación para la vida. El solo hecho de educar para la vida, una educación por lo menos que coloque en el centro el hombre, pero que también es eso de que nosotros formamos parte de la naturaleza, que si destruimos la naturaleza nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces, dentro de un concepto muy elemental, por lo menos la educación debería estar orientada a lo más elemental. ¿Cuál es eso? Bueno, recoge lo que botas de la basura, etcétera, etcétera. O sea, comenzar por allí, por una educación muy particular. Porque la gente por lo regular piensa, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mucho. Porque nosotros podemos generar opinión pública, la opinión pública puede incidir sobre los gobiernos, y los gobiernos pueden tomar decisiones. Entonces, de allí que todo es posible en la medida en que las personas, por lo menos un pueblo educado desde el punto de vista ambiental, que tenga una claridad sobre el tema. Aquí tenemos un problema muy grave, aprovecho la oportunidad de decirlo. En Venezuela, en este momento, se está produciendo uno de los más grandes crímenes ecológicos en el siglo XXI, que es el problema de la explotación minera, llamado arco minero. Yo aquí llamo la atención al presidente para que se detenga un momento y se interroga respecto a esto, porque esto va a afectar la energía de nuestro país, la tercera fuente de agua dulce del planeta, que es el río Orinoco, ¿verdad? Y aparte de eso, también va a afectar desde el punto de vista climático la existencia de los ecosistemas de los Tepuy. ¿Y ustedes como ambientalistas, en su caso específico, señor Quiroga, ha hecho algún escrito, exhorto a las autoridades ambientales en Venezuela, sobre todo ahora que se habla de un ecosocialismo, de protección del ambiente, de la tierra, del agua. ¿Ha habido algún tipo de exhorto, de documento, de iniciativa, para intercambiar ideas con autoridades del Ejecutivo Nacional sobre este tema? Sí, sobre varios temas. Incluso yo he trabajado con ellos en lo que se refiere al tema no solo de la capa de ozono, sino, por lo menos la otra vez hice público, un trabajo que hice justamente sobre el arco minero, en el cual llamaba la atención del gobierno de Venezuela sobre lo que le estoy diciendo, de que esto se va a convertir en uno de los grandes ecocidios del siglo XXI, no solo en Venezuela, sino en el mundo, porque recordemos que allí está el río Orinoco, que es la tercera fuente de agua dulce del planeta. Existe por lo menos algo que es extraordinario, único en el mundo, como son los Tepuy. Y existe la energía de nosotros que se va a afectar también por la erosión que van a causar la explotación minera del río Caroní. Claro, pero esto no es nuevo, profesor, porque ya de esto se denunció, grupos ambientalistas denunciaron cuando se implementó, hace ya más de 6, 7 años, el llamado Plan Caura, y ya se hablaba de daños del ecocidio a esta zona del oriente venezolano. Sí, por supuesto. Aquí Venezuela siempre ha sido un país líder en América Latina en la lucha ambiental. Incluso fue el primer país del tercer mundo que tuvo un ministerio del ambiente. Bueno, pero volviendo a la pregunta que me hace, ¿qué hace respecto a ese tema? ¿Y qué hace desde el punto de vista educativo? Yo creo que uno de los asuntos más importantes de nosotros es nuestra sobrevivencia como Estado, como país, como pueblo. Y yo creo que en la medida en que también logremos eso, en que logremos que nuestro país esté en peligro, ¿por qué? Por un gran ecocidio. Que esté en peligro, ¿por qué? Porque no existen políticas muy claras con respecto al tema ambiental. La contaminación de las aguas, fíjate que es algo impresionante. La mayoría de las grandes ciudades de Venezuela están sobre grandes fuentes de agua y todas contaminadas. Entonces, hay una gran cantidad de problemas graves ambientales que afectan nuestro presente y, por supuesto, nuestro futuro. Y el futuro de las generaciones venideras. Yo creo que también aprovecho la oportunidad porque los ambientalistas en pocas oportunidades nos dan como esta gran oportunidad que nos brinda hoy primera página. Y, bueno, hablar sobre estos temas también, no solo de la capa ozono, que por supuesto es muy importante, pero que invitar también al día de mañana, que es el Día Mundial de la Capa ozono, hacernos una reflexión sobre la vida y sobre la existencia misma, no solo del planeta, sino de nosotros mismos como Venezuela. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros desde el punto de vista ambiental? Porque nos quedan muy pocos segundos para finalizar la entrevista, pero yo no quisiera despedirlo porque usted tocó un tema muy importante, no solo sobre la contaminación del agua en varias de las principales ciudades de nuestro país, pero también me gustaría su opinión sobre el manejo de los desechos sólidos en el país. Mucho se ha denunciado del poco adecuado o el irregular manejo de los desechos sólidos en Venezuela, ni hablar en el interior del país o a veces en comunidades más pequeñas que ni siquiera manejo hay de los desechos. Bueno, ese es un trabajo que en verdad deberían asumir las escuelas, incluso desde los jardines de infancia. De que deberían de crearse grupos de trabajo, poner a trabajar a los niños desde el comienzo en el reciclaje, porque también se habla mucho del reciclaje, pero no existen herramientas ni apoyo mismo de los gobiernos, incluso no solo nacionales, sino locales. Yo creo que eso es muy local, esos son trabajos de conciencia de las comunidades. Yo creo que respecto a eso Venezuela tuvo un gran bond sobre eso, una gran explosión de la posibilidad de crear un gran movimiento de reciclaje, pero eso se quedó así a media. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso se puede transformar en una herramienta económica, ahora que hay una gran crisis. Sin duda, muchos países ya lo hacen, tienen un lucro de lo que es el adecuado manejo de los desechos sólidos. Profesor, nosotros estamos agradecidos de que usted haya tenido la gentileza para compartir sus conocimientos y estos minutos con nosotros. Eric Quiroga, ambientalista venezolano, reconocido con dos récords Guinness, uno de ellos por el relámpago del Catatumbo en nuestro amado Estado Zulia. A esta hora, 7.55 de la mañana, hacemos un alto a nuestro segmento de entrevistas. Marjorie Fiaschi con información internacional.